Bienvenidos a otra clase de Arte y Multimedia, en el día de hoy vamos a aprender a hacer esto La mosca voladora Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la imagen Vámonos a Firefox Como les había mostrado en la clase anterior Vamos a utilizar Pick Lens para buscar nuestra imagen Pick Lens ha actualizado el software así que ahora es este icono Le doy clic, busco en los parámetros Está Amazon, Flickr, Youtube, Smoke, etc Voy a escoger Google y escribamos mosca volando Y como siempre aparecen un millón de imágenes cargando Así que no tenemos que ir ni adelante ni atrás Y esta es la imagen que vamos a usar Doble clic en la imagen Y aquí la vemos en alta resolución Bueno Que es el mundo Y al darle clic nos muestra la página de origen Bueno, muchísimas gracias a Sakatsa por esta imagen Voy a darle clic acá para verla en alta resolución Y lo que hago simplemente es arrastrar esta imagen al escritorio Si no tienes Firefox pues tendrías que anotar esta dirección para poderla descargar Bien, entonces cerramos Firefox Y ahora lo que vamos a hacer, esta es la imagen que capture Voy a titular la mosca Y voy a abrirla en Photoshop En Photoshop lo que voy a hacer es recortarla con la herramienta crop Pues no necesito todo el formato Selección Pues para eso voy a utilizar mi herramienta Pentool O la letra P en el teclado Y voy a empezar a hacer la selección Entonces como hemos visto en las clases anteriores La herramienta Pentool se maneja de la siguiente forma Clic Y sin soltar la imagen La herramienta se estira un poco para que nos dé un ángulo Y clic nuevamente Para que la herramienta vaya dibujándolo Utilizo la herramienta Option Alt Para cambiar la dirección Y presiono clic y estiro Clic y estiro Clic y estiro Clic y estiro Hasta Capturo todo Todo el ala de el insecto Clic Clic Y Oh, aquí hay un error Control Z o Command Z Clic Y voy a modificar un poco sin soltar la imagen Para que Me genere la selección Ahora simplemente es clic derecho O Control Click en Mac Hacer la selección Le digo OK Una vez que el objeto está seleccionado Le digo Edit Copy Edit Paste Entonces así se me generan dos objetos El Background Y la mosca Voy a botar el Background O la basura Y aquí tengo la mosca seleccionada Ahora voy a utilizarme otra herramienta de selección Que se llama Lazo Y lo que voy a hacer es Tomar el ala Y dibujo El ala Para que quede hormigante Y la pueda recortar Entonces aquí digo Edit Cut Edit Paste Tomo mi herramienta de movimiento Y pongo nuevamente el ala en su lugar Para que hice esto Para que me generara otro ledger Esta vez el ledger se llama ala Y este va a llamarse cuerpo Ahora voy a quitar la visibilidad ala Para que podamos ver El juego que hemos dejado aquí En la mosca Y como arreglarlo Entonces voy a mi herramienta de navegación Me acerco un poco al objeto Y con la tecla S O en el teclado Esta herramienta que se llama Stamp Tool Con Stamp Tool Voy a rellenar Este objeto que le quite Cuando hice la selección Entonces presiono Option Alt Y se me convierte en una especie De mira telescópica Le doy click Y cuando suelto La tecla Alt En el teclado Puedo dibujar Y me copia parte de la mosca Presiono L en el teclado O me voy a la herramienta Y presiono la herramienta Lazo Hago la selección Esta vez más pegada al cuerpo La selecciono completamente Y elimino el ala Salgo de la selección otra vez Dándole un pequeño click Y cuerpo Entonces nuevamente regreso A mi herramienta Crop Y solamente voy a cortar Presiono Enter Ahora quiero reducir un poco más el documento Entonces voy a imagen Image Size Aquí está enorme 444-293 Y la resolución es de 72 300 Ok Y me hace un documento Un poco más pequeño Guardo el documento Ahí vas Lo guardo como mosca PSD En el escritorio Cerramos Photoshop Y ahora en Flash Voy a crear un nuevo documento Este documento se va a llamar File Cebas Mosca Lo que me hace falta aquí Es poner el tamaño Un poco más grande Entonces Dándole click al escenario Aquí me aparece el tamaño Del escenario en pixeles Le doy click a él Y voy a convertirlo en 800 Por 600 Y la velocidad de fotogramas En 21 Ok Ahora selecciono el primer fotograma Voy a File Import Al escenario Y voy a traer la imagen De La mosca Que es un documento De Photoshop Esta opción solamente funciona En Flash S3 En Flash 8 O en Flash 2004 Es imposible Entonces lo que Hace es Arme todos los layers De Photoshop Que es Cuerpo y Ala Y me da la opción De convertirlos en clip de película Que eso es lo que voy a hacer Crearle un clip de película Y el punto de registración Voy a ponerlo Hacia el lado derecho En la mitad Y escribo Ala Luego en cuerpo Digo que me lo cree Como un clip de película El punto de registración En el centro Y esta vez va a llamarse Cuerpo Me monte En el documento Los layers En la posición original Y Están aquí en mi biblioteca Entonces Lo que necesito Es convertir Esta Ala Nuevamente En un clip de película Entonces La selecciono Sin darle doble clic Para entrar al objeto Modificada Y voy a convertirlo En Símbolo Que El shortcut Es F8 O Function F8 Hecho en Mac Selecciono Y voy a escribirle Ala 2 El punto de registración Lo hago En la parte derecha Del documento Presiono OK Ahora ya Esto es un documento Independiente Se llama Ala Que aparece en la librería Darle doble clic Cerrar la librería Por un momento Y voy a hacer Una pequeña animación Del ala Quiero que El ala Pues se mueve Entonces voy al fotograma 5 Y genero otro Fotograma Un keyframe Entonces Insert En timeline Keyframe O Simplemente presiono La tecla F6 O en Mac Function F6 Entonces lo que hace Esto es una Copia Del ala El fotograma 5 Es Transformarlo un poco Presiono la tecla Q O me voy a la herramienta De transformación libre Y el punto de registración Lo pongo casi Al 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 cuerpo de la mosca Y Lo giro Así me quedan Dos movimientos Probemos la película Diciéndole Control Enter O Command Enter En Mac Y veamos Entonces acá Se mueve Sutilmente El ala Pero no es el efecto Que queremos En la mitad De estos Quiero poner otro Efecto Un poco más convincente Entonces Voy a insertar En la línea de tiempo Un keyframe Y esta vez Este En el punto de registración Lo pongo Cerca al cuerpo Otra vez Y lo voy a subir Un poco Pero esta vez Voy a aplicar Un filtro Teniendo seleccionado Uno El objeto Voy a la cámara De propiedades Voy a filtros Y en este pequeño Más Le aplico Blur Entonces Por defecto Blur Está con un pequeño Candado Voy a quitarle Este candado Voy a poner todo En cero otra vez Le quito el candado Y simplemente Quiero que Se distorsione En Y Así me da Este pequeño Efecto De De movimiento Del objeto Voy a cambiar La cualidad A Medio Y voy a subirlo Un poco más Entonces Tengo tres Una Dos Y tres Voy a probar Mi película A ver como funciona Bueno aquí Ya aparece un poco Más convincente Cierro El Documento Y voy a quitarle Un keyframe Clic derecho Remove Frames Para que me queden Más cerca Estos tres elementos Otro Efecto Voy aquí Al primer Fotograma Voy a seleccionar El ala Y voy a aplicarle Una pequeña Transparencia Entonces voy a Propiedades Color Alpha Y voy a poner La transparencia Tal vez Al 70% Lo mismo En el último Selecciono Y hago La transparencia Alpha 70% Salvo La película Veamos como funciona Control Enter O Command Enter En Mac Mucho más realista Ahora Cierro El Mi SWF Regreso A escena 1 Y lo que me Basta es duplicar Esta ala Al otro lado Entonces presiono La tecla Alt En el teclado Y estiro El objeto O simplemente Le dicen Command C Command V Corta O Control C Control V Corta Y duplican El ala O el objeto Ahora quiero hacer Un flip horizontal Para eso voy a Modify Transform Flip Horizontal Entonces aquí Hace exactamente Que el ala Está al otro lado Pero No está como quiero Entonces Voy a mi herramienta De transformación Libre O presiono Q En el teclado Muevo el pivote Hacia el cuerpo De De la mosca Y la giro Un poco Y voy a reducirla Un poco De tamaño Entonces Voy a reducirla Proporcionalmente Con esta herramienta Que sea una escala Y La reduzco Un poco Guardo la película Y Control Enter Otra vez Mosca volando Ahora lo que me falta Es convertir Todo esto Va a seleccionar Todo Y convertirlo En un solo objeto Voy a modificarlo Y convertirlo En símbolo Que es F8 O Función F8 En mac Y escribo Mosca Pero esta vez El punto de registración Va a ser en el centro Ahora Ya esto siendo Un solo objeto Voy a nombrarlo En una instancia Y voy a escribirle Mosca Ahora quiero que la mosca Se mueva Con el mouse Entonces para esto Voy a mirar Cómo están nuevamente Los layers Voy a escribirle aquí Mosca Estos otros layers No los necesito Y aquí voy a escribir En el que me queda Acciones Entonces presiono El El layer De acciones Voy a Ventana O voy a Window Acciones Y vamos a escribir Y que estemos Sobre el layer De acciones Entonces aquí Vamos a escribir Nuestra acción Primero vamos a Escribir una función Función Y la función Va a llamarse Moved Abro paréntesis Cierro paréntesis Dos puntos Y la declaramos Como void Después Abrimos corchetes Y cerramos corchetes O llaves Dentro De la función Moved Voy a declarar Que Que clase De evento Es Entonces Este evento Va a ser dos puntos Puede ser a un Event Y en este event La posición X de mosca Vaya a ser igual A la posición Del mouse En X Ahora para que obedezca Esto Necesito decirle a mosca Que adjunte Esa Esa función Entonces voy El primer Un poco más arriba Y voy a escribir Mosca Punto Add Event Listerner Tened mucho cuidado Que estas primeras Son mayúsculas Siempre Pero siempre Empieza en minúscula Desabro paréntesis Y va a obedecer A un Event Con E mayúscula Punto Enterframe Con mayúscula Todo Coma Y esta vez El nombre De la función Moved Y cierro paréntesis Entonces Voy a estirar Un poco más esto Entonces lo que estamos diciendo Es que mosca Que escuche El siguiente evento Que es por cada fotograma Active esta función Y la función Es la siguiente Evento Va a ser igual a evento Mosca X Es igual a mouse X Guardemos Veamos Y Control Enter A ver si funciona Y efectivamente La mosca se mueve Con la dirección Del mouse En X Si esta función Se está aplicando A mosca Aquí Puedo utilizar Otro tipo De objeto Que se llame Event Punto Target Esto Representa Al objeto Al objeto Al cual Está escuchando Ahora Digámosle que Esto mismo Lo haga en Y Entonces Copio Y pego Esta vez Le cambio X Por Y Aquí Aquí la Y Es mayúscula Guardo Control Enter Y aquí OBS X y Y Este panel Que ustedes ven Es el tamaño De la imagen Puedo quitarlo En View Bandwidth Profiler Un poco más Grande Pero ahora Quiero que haya Un pequeño retraso En En el objeto Entonces Voy a decirle Que esto vaya a ser Más Igual Y voy a abrir Paréntesis Y que esto Sea restado Por Event Punto Target Punto X Lo cierro Y que esto Sea dividido Entonces Aquí Hago lo mismo Entonces Simplemente Le digo Que va a ser Más Igual Ahora Paréntesis A mouse Y En esta ocasión Va a ser Menos Event Que viene siendo La posición Y De la mosca Target Punto Y Cierro paréntesis Dividido En 10 Entonces Lo que realmente Hace esto Es que Dos veces Bueno Entonces En esa operación De suma Lo que Lo que está haciendo Es que la posición Y Del mouse Va a ser Restada A la posición Y Del objeto Y además Todo esto Dividido por 10 Y eso es lo que No hace El pequeño Efecto De retraso Guardo la película Otra vez Y pruebo Control Enter Command Enter Y aquí Vemos Con el mouse La mosca Como sufre Un pequeño retraso Por último Vamos a cambiar El escenario Entonces En el escritor Yo tengo La foto original Si ustedes recuerdan Entonces Quiero el color Del fondo De eso Entonces Selecciono El escenario Y aquí En background Color Presiono Presiono La tecla Y sin soltar El mouse Si yo sé Que aquí hay Una paleta De colores Pero yo me puedo Ir Por fuera Del escenario Y ubicar Y ubicar El color De la mosca Original Tal vez Es este Guardo el documento Y control Enter Y veo la mosca Volando También puedo Aplicarle un efecto General Un filtro General A toda la mosca Lo selecciono Presiono filtro Y en este pequeño Más Voy a aplicarle Una pequeña sombra La distancia Completamente Hacia abajo El ángulo 92 grados No tan intenso Tal vez Un 43% Y esta vez El blues hill Lo pongo Con candado Para que Se disminuya O aumenta En ambos aspectos En X y en Y Y la calidad La pongo a medio Guardo el documento Y control Enter Y aquí tenemos Nuestra mosca Falta el sonido Bien Espero que esto Les haya servido De ayuda Y nos vemos En la siguiente clase Felicidades